El día de hoy hemos logrado una masiva participación en los procesos de presupuesto participativo. El gobierno de la ciudad dispuso más de 250 puntos de votación y la comunidad se ha acercado a seleccionar el proyecto de su preferencia. Muy contentos con la participación que hemos tenido, la gente ha estado muy activa, muy comprometida con los tres proyectos. Gracias a Dios nos hizo un muy bonito día y como pueden ver nosotros tenemos mucha participación aquí en el corregimiento de tribunas. Pues también muy motivados porque el señor alcalde ha venido promocionando duplicar los dineros para el proyecto ganador. Un ejercicio de participación ciudadana que también nos va a permitir avanzar en los cambios en las transformaciones de todos los barrios y las veredas que Pereira necesita. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje.